¿Vecino? ¡Acción! ¿Posta? ¿Espera? ¿Espera? ¿Sonido? ¿Llamando? Ha quedado muy guay ese juego ¡Vamos a hacer otra! ¿Tienes que estar desenfocado? ¿Y cuánto ya de los aguas? ¡Ahora sí! Sí, ¿qué es la historia? ¿Qué es la historia? No, 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 no. Si, ¿qué es la historia? ¡Oh, yo no! Ya, no, ya no, ya no, ya no, no... ¡¿Qué es la historia?! ¡Ya está, ¿qué es la historia?! ¡No, ya no! ¡Ajá, no, ya no! ¡Ajá, yo no! Acción ¿Te conocéis a Paolo Torrejos? Sí, ha batido el récord de España varias veces el mismo año ¡Casualidad! Emilio Gutiérrez Cava ganó dos premios Goya consecutivos ¡Casualidad! ¿Sabías que Carlos Ruiz Zafón ha sido tres años el escritor más vendido en España? ¡Casualidad! Levántate y Cárdenas Cuatro años consecutivos siendo el programa que más crece en la radio española ¿Casualidad?